775 y 760 1535 1535 Tenemos ya 1535 1535 tenemos ya Para Para comenzar A que vengan más Ahorita por favor A todos nuestros amigos Por favor a nuestros hermanos en Cristo Si alguien si quiere unir Para Para que esta niña ya no se arrastre más En este lodazal que ustedes ven de aquí para allá Pues sería Bonito echarle piso verdad Muy bonito le queda Y ahí hasta puede ella usar su silla de ruedas O ponerle una mesita Para que ella pueda escribir sus tareas Así como ella lo dice Que le van a traer sus tareas a la escuela Y regresa Ya se le puede poner un lugar adecuado Donde ella no se moje Estar más segura Ella pues Y ya no van a ir ni de allá para acá Porque ella dice que ella se cansa de estar ahí Por eso de que ella se viene para acá Entonces yo creo que ella tiene su casita Con su piso verdad Entonces ella ya va a tener como poder ver Despejar ahí su vista Su mente Para que ella esté más tranquila Sí Doña Dolores ¿Usted anhelaría que las personas le ayudaran para componer todo esto? Como hacerle comer a su galerita Para que los niños salden aquí? Sí No hay como para arreglar Aquí no? Ya que hace rato lo hubieran arreglado Pues como no hay No hay No tienen dinero para O sea que como Yo les comprendo Porque me doy cuenta de muchas familias Aquí en Guatemala Lo más que gana el hombre Son 75 quetzales Al día Al día Todo el día Todo el día Todo el día Y recordemos que 75 quetzales Para ahorita comprar Ni alcanza para Cuando son una familia grande Pero ni alcanza Ni para una vez nada más en el día Se gasta Ahora para que abunde Tiene que comprar uno Arrocito y frijolito Para que Para que hayan Para los tres tiempos Baña Dolores No alcanza No alcanza Ni para los tres tiempos De comida Y las que somos mamás Saben Sabemos todo eso Ojo Y te alcanza 75 Que sales tú para el día No me alcanza Somos bastantes Somos 5 5 Ajá Igual Uno tiene que ver Cómo comienda Como dijo uno Cómo estirar el dinero Para que vaya alcanzando Porque Imagínense así como ellos Si el hombre está trabajando en la finca Con un día que falte Ya le quitan el día Le quitan el séptimo Ya serían de 200 300 quetzales Que le descuentan De un día Imagínense Cuando trabaja en la finca Todavía alcanza Pero cuando trabaja de jornalero A veces así Si llegó a trabajar Le pagaron Y si no Siga durmiendo Porque No va a haber pago Si aquí no va viendo Si hay o no hay lluvia Debajo el agua Tienen que ir En aquella necesidad No queda de otra Así es Así es doña Dolores Pues Me da mucho gusto Conocernos Y estar aquí Con ustedes Este es su bebé Sí Él es un niño Miren cómo está bien Dormidito En la espalda De su mamá Miren cómo se sonríe Es solo rista Y esa es su nena Es la nena Sí, es mi nena Que estaba a la escuela Que está en segundo ¿Y ella qué grado está? Segundo también Como No hace mucho Ya tengo yo Fue porque Ella no estaba aquí No que estaba con la tía Pero como Me la dieron Bendición para mí Dije Hombre, la voy a traer Y aquí está conmigo Desde ahí Empezó a ir a la escuela Estaba el primero Y le echamos ganas El primero Y lo apoyé Y todo Le explicaba un poco Y así Y ahorita Ahora el Señor Ya puede leer un poco Ya va avanzando Ya ella Ella dice Quisiera hacer Hasta cuando ya No pueda estudiar Dice ella Pero a ver Que dice Dios Le dice No podemos decir Sí Porque no hay Suficiente dinero Y lo que más cuesta Que por ir A dejar a la nena A la escuela Hasta allá Y se rompe luego La mochila Por lo mismo Como muchos cuadernos Como se lleva Los de ella Ella se los lleva Se los trae A veces voy yo A veces no Porque con mi nene También no puedo Está lejos aquí La escuela Ah, sí, está lejos Está como de 20 minutos Tal vez aquí Y así hasta allá Está como a 2 kilómetros Y medio Sí Lendi, ¿a ti te gusta El estudio? Sí Sí, ¿te gusta? Sí Ay, qué linda Ayer le dijo Don Pablo Que le era unos nombres Y bien lo pudo leer Ya sabe leer Ya sabe bastante Sí, ya sabe bastante Sí, ya sabe bastante Ay, qué bueno Gracias a Dios Que ella Cómo son las cosas, ¿verdad? Sí A veces hay niños Que uno está Apurado A la escuela Apurado Y hay niños Que lo desean Así como ella Ir a jugar Ir a correr Ella anhela eso Sacar sus estudios Algún día Graduarse Y ella Valora pues Lo que ella Está haciendo Estudiando Lo poquito Que le enseñan Pues ella Lo está aprendiendo Pero hoy en día La muchachada No les dice Vamos a la escuela ¿Qué? No quieren jalar Cuesta Así son las cosas Bueno También ahorita En este video Por favor Niña Glendis Mi esposo Te hizo una entrega Ayer, ¿verdad? Sí ¿De cuánto? Cuéntame Sí ¿No te acordaste? No No te acordaste ¿Tienes visto, Octavilla? Sí No muerto Ah, lo guardó Dice, miren Ella manda a comprar Lo que ella quiere Sí Cuando ella desea Eso manda a traer Que como le hicieron Que era para Sus útiles Yo dijo Ya me faltan Mis lápiz Se los voy a mandar A traer Cuando voy a ir Al pueblo Le digo Se los voy a traer Bueno, niña Glendis Bueno, mana Rina Mil disculpas Que ahorita No va a ver Que le estoy entregando Esto, ¿verdad? Porque ese video Se perdió Así es Ayer le entregaron Pero como Miren pues Las cosas que pasan Bueno, niña Glendis Quiero que Saluda de mana Rina Vázquez Ella le mandó 380 El día de ayer Entonces Díganle unas palabras De agradecimiento Porque pues Ella se lo mandó Con mucho cariño Y Mucho amor Y pues Glendis Así ha ganado El cariño De muchas personas Porque les gusta Como platica Dice Así es que Glendis ¿Qué le quieres decir A mana Rina? Así como Hermana Rina Carciller Muchas gracias Por mi dinero Le agradezco Tanto Por ese dinero Nunca Nunca me esperaba Que me iban A dar ese dinero Y muchas gracias Por todo Que nos le bendiga De una manera Muy especial Y bendiciones Y Ya le agradezco Mucho De todo corazón Muchas gracias Ah bueno Pues Gracias hermana Rina Porque usted Le mandó 380 casales Y como le digo Verdad El día ayer Se le hizo Se le hizo entrega Pero No se va a poder Subir ese video Porque No 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 Enciende Nuestro Nuestro teléfono Entonces Y a eso Hemos venido Verdad Porque Nosotros Nos gustan Las cosas Bien claritas Para que Espero que estén Y espero que no se inojen Verdad Que nos comprendan Si Si No Yo sé Que ellos Van a entender Porque la verdad Es que Ustedes Le enseñaron El teléfono Que se arruinó Realmente No es porque No hayan querido Subir los videos Sino que Fue una falla técnica Que tuvo el teléfono Que no Funcionara ya Y El día de ayer Le mandé A ella Le mandé También Como unas 10 10 Pantalones Vamos Lígras Exactamente Esa Ayer Te la dimos Luna Si Miren Ya las está buscando Esas son bien suavecitas Suaves Recaudamos Lígras De la Cristel Porque me dijeron Que tenía La edad De la Cristel Y como Cristel Creció Creció Y Engordó Un poquito Entonces Me dice Mamá Yo le voy a donar Mis licras A la nena Y Y Y Y pues Se las Se las Trajeron Ustedes Ayer Así es Que bueno Me alegro Que te las Estés poniendo Porque mi Nena Se la Mandó Me dice Mamá Yo le quiero Donar Esas Esas licras A la nena Glendi Porque yo Vi el video Y Está de mi Tamaño Solo que ella No puede Caminar Me dijo Y Estuvimos ahí Recaudando Licras ¿Verdad? Exactamente Muy bonitas Y ayer Las estuvimos Entregando Incluso Hasta la nena Que ha hecho Un su vestidito Le quedó Muy bonito Un vestidito Color meloncito Sí Hermana Edi Le había mandado Ese vestidito Y Y me dice Mamá Ya no me queda Este vestido Yo lo voy a regalar Regalando Mija Le dije Porque hay gente Que no tiene Y desea De un vestidito De una licra Y no hay Pior En esas épocas Que no se seca Así es Pero yo no conocía A la nena A ella La mía Vamos a traer Primeramente Vamos a buscar Para ella La más predicadora De acá ¿Cómo te llamas nena? Antonia Igual Igual que la nena mía Se llama Antonia Pues dígese Doña Dolores Que yo le traje Le pasamos cogiendo Mire Esta ropita Espero que Le quede ahí Al nene ¿Lo saco? Sí O si nos hacemos Para la mesita Que yo le traje Que yo le traje